El Gobierno de la Ciudad de México informó que está en pláticas con representantes de tiendas de autoservicio y departamentales para que a partir del próximo 1 de enero de 2020 dejen de ofrecer y comercializar bolsas de plástico en cumplimiento con la Ley de Residuos Sólidos. La secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, Marina Robles García, mencionó la disposición de las tiendas comerciales para participar en ello e incluso destacó la notificación que recibieron para cumplir con la ley y buscar soluciones a la utilización de otros tipos de plástico de un solo uso. La funcionaria dijo que las autoridades trabajarán con los distintos sectores para que poco a poco se elimine el uso de la bolsa de plástico, pero primero será con el de mayor consumo de estas, como es el caso de las tiendas y grandes cadenas comerciales. Destacó que también se hará trabajo con los consumidores en general para generar el hábito de llevar siempre una bolsa de tela para realizar sus compras. La legislación establece que a partir del año 2020 quedará prohibido el uso de las bolsas de plástico y en el año 2021 el resto de productos con envases o envolturas de plástico de un solo uso.